hola hermosas bienvenido de nuevamente a este canal en este vídeo les traigo conjuntos para esta primavera verano estos conjuntos están espectacular bonitos elegantes y muy ejecutivos la verdad vienen ya los conjuntos ya preparados para que tengamos una idea en cuál de todos estos conjuntos nos queda bien si eres de las chicas que te gusta usar zapato alto aquí encontrarás diferentes conjuntos que los puedes usar para tus actividades ejecutivas están muy lindos la verdad también estos conjuntos que ves acá algunos los puedes usar con zapato pacho o con zapato con zapato pacho cerrado están muy bonitos viene todo completo su cartera sus zapatos sus accesorios puesto de que todos la gran mayoría lleva sus manguitas los accesorios son poquitos y hasta también te da la idea de las combinaciones de la paleta de colores para tu rostro tu labial estas son algunas ideas en las cuales podemos agarrar como de muestra para nosotros ponernos el día a día puesto que a veces nos levantamos y decimos que no tenemos nada que ponernos más sin embargo el clóset o tu ropero o tu armario está súper lleno es muy importante revisar bien qué es lo que tienes y ordenar y de preferencia por colores las prendas además que esté colgadita doblada las que se deben de doblar y así no tendrás ningún problema para formar tu office del día a día esto también te permitirá visualizar todo lo que tienes y así poder crear fácilmente tu office puedes consultar tu paleta de colores para guiarte un poquito sobre las combinaciones puesto que las faldas o blusas tienen puedan tener diferentes estampados fuertes puedes consultar con tu paleta de colores y agarrar una muestra de ellas en la cual vas a resolver el día a día hay chicas que seleccionan las prendas una noche antes para poderse vestir el siguiente día y hay chicas en las cuales esto no lo funciona por diversión casual el clima puede cambiar así como el estado de ánimo y otros factores así es igual que el vestir así que tómate tu tiempo piensa cómo te vas a ir vestido el siguiente día piensa en qué clima estás para poderte vestir puesto que a veces el pronóstico del tiempo nos arruina nuestro office pero con una ayudadita y también un poco en pensar podemos vestirnos ejecutivas y muy a la moda si eres chica que usa ropa de estas aquí superah Ok no 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 Gracias. 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 Gracias.